Buenos días, nosotros vamos a interpretar la parte del concierto correspondiente a la flauta de los agujeros del tamboril, dos instrumentos muy emblemáticos en la tradición musical del antiguo reino leonés. En Salamanca la flauta de los agujeros se denomina gaita, en otros lugares pito y generalmente flauta. Es un instrumento que lo encontramos en la iconografía antigua, en la Edad Media, era muy común y era frecuente verlo con otros instrumentos de cuerda, de ahí que hayamos optado por retomar esa posibilidad de unir la flauta de tres agujeros con otro instrumento de cuerda como es el caso del violonchero. Pertenecemos a la escuela de tamborileros de Ciudad Rodrigo, que depende del ayuntamiento, y en Salamanca la flauta de tamboril hubo una época que se estaba perdiendo, estaba muy desprestigiada este tipo de música, no se valoraba, y en el año 1976 la Diputación Provincial crea la escuela de tamborileros en Salamanca capital bajo la dirección de Pilar Magalán Chao, una musicóloga, folclorista, natural gallega, pero discípula de un músico de Salamanca, un gran estudioso que fue Don Aníbal Sánchez Raider. Crea una escuela de tamborileros para difundir esas músicas que se estaban perdiendo. A partir de ese momento toma muchísimo auge este instrumento y actualmente podemos dar gracias que se ha recuperado bastante, que se ha difundido muchísimo y que se valora en cantidad. Existen multitud de tamborileros, al igual que en Zamora, y yo creo que es un antes y un después desde esa labor de iniciar Pilar Magalán. Actualmente nosotros seguimos desde Ciudad Rodrigo trabajando con este instrumento y es un gran honor y una gran suerte el poder haber participado en este proyecto del maestro Miquel Manzano. Pensamos que la música que ha compuesto para flauta de esa proyección tamboril es maravillosa. Lo van a comprobar. Nosotros estamos encantados de poder interpretar una música. Nos cuesta mucho. Es una música, la verdad, difícil porque tradicionalmente es un instrumento que se tocaba al oído. Hemos tenido que adaptarnos a la música académica, es decir, a leer de partitura. Nos ha costado mucho trabajo, pero yo creo que ha resultado y merece la pena. Los intérpretes son los tamborileros, Nino, Comarga y Pilar. Son de Santi Espíritus, por eso en el programa que compuso Miguel Manzano dedica una misa que la titula la misa de Santi Espíritus, que es un pueblo que está al lado de Ciudad Rodrigo. La violonchelista es Beatriz Serrano, que es profesora de violonchelo en la Escuela de Música de Ciudad Rodrigo. En la Escuela Municipal de Música se interpreta en otros instrumentos académicos, entre ellos el violonchelo, la profesora, y quienes hablan, José Ramón Cid de Brián, soy profesor de la Escuela de Tamorileros. El repertorio que vamos a interpretar, en primer lugar, lo que titula Miguel Manzano, Fandango Jotesco. Es un ritmo, como su nombre indica, de Fandango y Jota, que son ritmos prácticamente comunes, la estructura es idéntica, la harían los tipos de baile, y es un ritmo muy genérico, no solamente en Salamanca y en Zamora y en todo Reino de León, sino en toda, yo creo que en toda la península. En segundo lugar, la alborada visionante es un ritmo de pasacalles, que es el ritmo que utilizaban los tamborileros y luchineros y caiteros para tocar cuando iban por la calle en un ritmo de marcha, y se toca al amanecer, en las grandes solemnidades, en las grandes fiestas, por eso es una melodía tan calenciosa y tan bonita, porque se toca al albor cuando nace el día en una fiesta, una fiesta señalada. En tercer lugar, la charrada picada. La charrada es un ritmo, que el nombre indica, que viene de los charros. Los charros no solamente estaban en Salamanca, que es donde se conocen. También había charros en Zamora. La charrada es un ritmo similar a la rueda que han interpretado los doceineros. Yo creo que es de la misma familia, del mismo entronque, y muy común en toda la provincia de Salamanca. Se dice picada porque el tamboril da una especie de picotazos. En cuarto lugar, el charro verdadero. Un ritmo muy característico, sobre todo, de las dos provincias de Zamora y de Salamanca. El charro este, que ha compuesto Miguel Manzano, nosotros le damos un aire de Salamanca, pero es muy parecido o es el mismo charro que se toca en Zamora. Y finalmente, el toque para el ofertorio de la misa de Santi Espíritus. Los tamborileros no solamente tocaban en las fiestas para el baile, para los pasacalles, sino también en ciertos oficios religiosos muy solemnes. En las grandes solemnidades tocaban el ofertorio, tocaban las procesiones, incluso tocaban la misa. Todavía en algunos pueblos se celebran las fiestas con misas en las que interviene el tamborilero. Para eso, Miguel nos compuso esta misa, titula Misa de Santi Espíritus. Y el momento de la misa del ofertorio es el que vamos a interpretar. Muchas gracias y comenzamos. Misa de Santi Espíritus 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 Gracias. 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 Gracias.